¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que el futbolista que ven en pantalla, que seguramente muchos lo conozcan, otros quizás no tanto, es Agustín Giai, lateral derecho que juega en San Lorenzo de Almagro, se convierta en refuerzo de River de cara a este mercado de pases. Como se sabe, acabó el torneo de primera división, por lo que absolutamente se ha abierto el periodo de transferencias para todos los conjuntos de fútbol local. Si bien es cierto que con anterioridad River y San Lorenzo podían ya empezar a incorporar y a vender, teniendo en cuenta que el mercado de pases para los que jugaban copas internacionales había comenzado con anterioridad, la realidad es que ahora el mercado de transferencias se va a mover muchísimo más. Y en River están en la búsqueda de un lateral por la derecha, sobre todo teniendo en cuenta que Robert Rojas tiene muchas chances de irse, cuando estoy subiendo este video todavía no se fue al Vasco da Gama, pero en definitiva hay muchas posibilidades de que parta hacia el fútbol de Brasil. Por eso mismo, en el más grande están viendo qué posibilidades hay en el mercado local para incorporar un marcador de punta a diestro. G.I. interesa quizás más por su proyección que por su actualidad, pero en definitiva y también debido a una circunstancia puntual que está viviendo el ciclón con el millonario, podría ayudar a que el futbolista finalmente se convierta en refuerzo. ¡Empecemos! Agustín Jai tiene 19 años, cumplirá 20 en enero del año que viene y ha sido en general titular en el equipo de San Lorenzo durante este primer semestre del 2023. Es cierto que se ha desempeñado más como carrilero por el costado derecho, es decir, ha jugado prácticamente siempre en una línea de 5 defensores, porque la realidad es que Rubén de Nilsúa, el entrenador del conjunto azulgrana, ha utilizado ese esquema en la mayoría de las posibilidades en las cuales ha tenido que armar un once titular. También es verdad que G.I. si bien ha sido casi siempre un jugador de arranque, la realidad es que no ha tenido el mejor de los niveles en el cierre del semestre. También hay que tener en cuenta que el futbolista en cuestión es muy pero muy joven y había tenido el año pasado una oposición verdaderamente muy positiva para el elenco de Boedo, teniendo en cuenta que San Lorenzo en general no había podido incorporar futbolistas por la delicada situación económica que ha vivido durante los últimos años. Y el hecho de que un jugador surgido de las divisiones inferiores del club le haya traído tantas soluciones en ese sector siempre es bienvenido. Por eso mismo sería bastante complicado que hoy por hoy River pudiera sacarlo simplemente producto de una transferencia, es decir, negociar por un dinero, que es lo que normalmente se hace absolutamente en todos los traspasos. San Lorenzo pretendería alrededor de mínimamente 4 millones de dólares para desprenderse del jugador en cuestión, o inclusive un poco más dependiendo de la presión que pueda llegar a ejercer el entrenador para que se quede, porque ya Insúa, cuando le consultaron la posibilidad de que G.I. pueda ser vendido a River, manifestó que un futbolista de la calidad de G.I. tenía que quedarse en San Lorenzo hasta ganar un título, y dentro de un par de temporadas, cuando ya haya tenido un nivel lo suficientemente sostenido, vaya a jugar al fútbol europeo. Algo que hacen normalmente quizás todos los jugadores que tuvieron un gran nivel en general en el fútbol argentino. Ya no hace falta pasar por River o Boca para ir a Europa, si el lateral derecho en cuestión tiene un buen rendimiento en San Lorenzo, seguramente le lleguen ofertas del fútbol europeo. Algo que todavía no ha sucedido, aunque también San Lorenzo tiene la presión en definitiva de terminar de saltar absolutamente todas las deudas. Y por eso quizás los dirigentes se apuran un poco a la hora de vender a ciertos futbolistas. Ya pasó cuando transfirieron a Agustín Martegán y a Racing, otro jugador que estaba en la mira de River con anterioridad. Pero volviendo al caso de G.I., River necesita un lateral derecho, sobre todo teniendo en cuenta que es la posición quizás más cuestionada en este primer semestre de 2023. Hay que tener en cuenta que si bien la defensa ha sido la zona con el nivel más bajo, en el lateral izquierdo Enzo Díaz ha rendido con creces y en la dupla central González Pires ha tenido unos buenos niveles en general durante este primer semestre y llegó Ramiro Funes Mori ya como para reforzar esa zona. Sin embargo en el lateral derecho ni Herrera, ni Rojas, ni Casco, más allá de que este último haya sido el que más partidos haya jugado como titular en ese sector, se ha ganado definitivamente un lugar. Por eso mismo se está buscando un marcador de punta a diestro. También es verdad que en el fútbol argentino no abundan una gran cantidad de jugadores que tengan un buen rendimiento en ese sector, por eso mismo hay que ir a futlistas muy pero muy puntuales y que quizás no salgan tan baratos. En definitiva River tendrá que apuntar bien para ver qué jugador puede ocupar ese sector y Agustín G.I., como dije antes, quizás más por proyección que por actualidad, podría llegar a ser el indicado. Supongamos que en definitiva Demichelis termina de dar el ok definitivamente y River va por G.I. en lo que queda de este mercado de pases. Hay una circunstancia muy puntual que podría ayudar a River a contratarlo y que tiene que ver con no poner esa totalidad de dinero que pretendería San Lorenzo y es que el conjunto de Boedo seguramente quiera adquirir definitivamente la ficha de Augusto Batalla. ¿Qué queremos decir con esto? Que San Lorenzo no tiene el dinero en principio que pretende River en este momento para transferir al arquero. Recordemos que está cedido en el ciclón hasta finales de este 2023 que ya en el 2022, a finales del año pasado, tenía una opción de compra de un millón de dólares por el 80% del pase pero San Lorenzo ya no había podido hacer uso de esa opción porque el dinero era demasiado excesivo como para abonarlo definitivamente en ese instante. Por eso mismo, ahora ya sin una opción de compra, lo que tiene que hacer San Lorenzo es negociar con River para quedarse con el arquero. Debido a esto, lo que se puede hacer a favor del millonario es que el más grande le dé al ciclón el pase de batalla y de esa manera disminuir el precio total por G.I. Es decir, que el jugador no valga 4 millones de dólares sino que valga 2. Por ejemplo, obviamente todo una suposición porque este trueque de futbolistas no es muy común en general en el fútbol argentino pero obviamente podría llegar a darse porque si River quiere verdaderamente al lateral derecho como dije, esto es hipotéticamente si de verdad de Michelis decide ir a fondo por G.I. porque hay otros marcadores de punta diestro que están en la mira y podría la dirigencia del más grande ir por otro futbolista pero si definitivamente se decide ir por el de San Lorenzo esto podría llegar a suceder porque de lo que no hay ningún tipo de duda es que el ciclón sí o sí quiere retener a batalla porque ha sido el guardameta que ha tenido el récord histórico de San Lorenzo durante el final del año pasado y todo este primer semestre del 2023 sin recibir goles en condición de local y también porque ha sido el capitán del equipo en numerosas oportunidades es más, terminó portando el frazalete en los últimos partidos perdería no solamente una pieza fundamental en el arco sino también un futbolista que para con el resto de los jugadores es superior y tiene una injerencia muy importante en el plantel debido a todo esto algo se podría hacer en cuanto a una hipotética negociación pero como dije y repito hay otros marcadores de punta diestro que están en la mira de River Leonardo Godoy, jugador de Estudiantes de la Plata también estaría entre los primeros lugares para incorporar Nahuel Tenaglia, lateral que hoy tiene su pase en Talleres de Córdoba pero que jugó los últimos meses en el Alavés de España consiguiendo el ascenso a la primera categoría de ese país y seguramente haya otros es verdad, y esto lo vuelvo a repetir ninguno de los nombres que vamos a decir va a ser un futbolista que sorprenda ni sea un jugador de jerarquía verdaderamente comprobada porque en el fútbol argentino no hay de esos laterales derechos el jugador que venga en esa posición va a ser un caso muy parecido al de Enzo Díaz es decir, un futbolista que rindió en general en Talleres de Córdoba pero que va a tener que tener una demostración bastante importante en River y va a tener que mostrar todo su rendimiento para poder ser titular Enzo Díaz lo hizo verdaderamente con creces en el lateral derecho y en el caso de G.I. va a tener que suceder algo parecido Otro punto a tener en cuenta en el caso de G.I. que no tiene que ver con una negociación entre River y San Lorenzo en sí es que el futbolista ha formado parte de la última convocatoria de la selección argentina sub-20 la última copa del mundo que se disputó en nuestro país representando a Eri Celeste por lo que es uno de esos futbolistas que van a ser mirados muy de cerca para justamente ponerse la camiseta de la selección dentro de los próximos años es un lateral derecho claramente con características más ofensivas que defensivas y tanto en el final del 2022 como el inicio de este 2023 el rendimiento del jugador en cuestión había sido verdaderamente muy bueno tuvo un bajón a principios de junio o durante el último mes y medio si se quiere cuando regresó de su participación con el Mundial Sub-20 y como dije al principio es algo totalmente lógico porque un futbolista que tuvo su explosión el año pasado con tan solo 18 años en algún momento va a bajar su nivel para entrar en una meseta le pasa absolutamente a todos los jugadores jóvenes son muy pocos contados con los dedos de la mano los futbolistas que debutan en primera tienen un nivel alto y siguen manteniendo ese rendimiento hasta ser vendidos al fútbol europeo y está claro que CGI seguiría manteniendo el nivel que tuvo cuando debutó o el que tuvo al principio de este 2023 las posibilidades de venir a River serían prácticamente nulas porque como dijo Rubén Darío en su lugar lo más seguro es que su futuro estaría en Europa sin embargo su nivel empezó a bajar y es por eso que ahora hay alguna posibilidad de que venga River esa es otra pregunta que podríamos hacernos en caso de tener que ir sí o sí por un lateral derecho es mejor traer a uno con proyección como es el caso de este lateral del ciclón porque en definitiva a GI River lo puede comprar por 2 o 4 como mencioné recién dependiendo de si batalla entra o no en una hipotética negociación y venderlo por 6 u 8 más adelante en alguno de los siguientes periodos de transferencia y ahí va a tener no solamente el rédito deportivo de haberle rendido al club durante un par de años sino también el rédito económico de una futura venta o en otro caso traer quizás un lateral derecho más experimentado que quizás más allá de que su nombre no sea tan rutilante como el caso por ejemplo de Leonardo Godoy el lateral de estudiantes que está teniendo un buen nivel que ya es un marcador de punta diestro bastante más afianzado en el fútbol argentino y sudamericano que ha jugado torneos internacionales con el pincha aunque obviamente el nombre de Godoy no llame tanto la atención en primera instancia es una realidad no hay que dejarlo de lado no es ese futbolista de suma jerarquía pero como dije anteriormente con Enzo Díaz pasó algo parecido si bien el jugador en cuestión había tenido un gran nivel en talleres de gordo tampoco era el super jugador de selección o de jerarquía que llegaba a River para adueñarse del puesto definitivamente y lo terminó haciendo por sus niveles constantes más altos que bajos es más, no recuerdo un partido de Enzo Díaz que haya sido verdaderamente flojo y voy a agregar algo más en los partidos en general flojos de River de los mejores siempre han sido Enzo Díaz porque con sus ganas y su actitud siempre estuvo por encima de alguno del resto de sus compañeros en el caso de G.I. tiene algo parecido también a eso la actitud es algo que nunca ha negociado en todo su transcurso en San Lorenzo más allá de no haber disputado todavía una gran cantidad de partidos habrá que ver si River decide ir definitivamente por él si esto sucede hay tiempo hasta finales de agosto para negociar con San Lorenzo para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema está claro que G.I. ha tenido un nivel más positivo que negativo en San Lorenzo pero también hay que tener en cuenta que esto ha sido en un esquema que generalmente era más conservador que ofensivo y esto no es por pegarles a San Lorenzo la realidad es que con la manera de jugar que tuvo el ciclón ha conseguido resultados muy buenos en este último año sobre todo teniendo en cuenta que es un equipo que no ha podido traer grandes incorporaciones sin embargo en River va a tener la obligación de atacar y de defender al mismo tiempo básicamente va a tener que ser un jugador muchísimo más completo y por eso no sé si sería el indicado para traerlo en este momento está claro que con 19 años no sabemos si es un futbolista que puede llegar y ponerse la camiseta de River de un día para el otro para jugar un partido de Copa Libertadores sería bastante complicado y tampoco sé si en el fútbol argentino hay un jugador de esas características en definitiva si se trae un marcador de punta diestro la dirigencia la secretaría técnica y el cuerpo técnico deberán elegir bien a ese jugador porque es el puesto que parece hoy por hoy más difícil de ocupar gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!